Actualmente los productores campesinos están viviendo una situación muy complicada porque no hay semilla suficiente para todos en el estado y el programa de incentivos para productores de maíz y frijol solo alcanzará tal vez para el 15% de los productores. Entonces, urge semilla y por eso le hacemos el llamado al gobierno para que haga algo a fin de echarle la mano al productor. Así lo señaló Ismael Ayala Salazar, dirigente estatal de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Sí, mira, Brenda, es un problema muy complicado para el productor dado a que no hay semilla suficiente para todos los productores en el estado. El programa de PIMAP no va a alcanzar más que un número muy, pero muy reducido. Yo podría decir que menos del 15% para lo que es cuestión de frijol va a alcanzar muy reducido para ese grupo. Entonces, urge semilla de frijol para el campo. Los productores tuvieron que vender para salir adelante. Aún no han llegado esos dos pesos, estamos en la espera de... Entonces, seguimos esperando la situación, ¿no? Entonces, sí es necesario que el gobierno del estado se nos eche la mano y haga algo para que esos productores salgan adelante con lo que corresponde al frijol, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, los empresarios declaraban que los funcionarios, tal vez por los sentimientos que tienen de la alternancia, han bajado el ritmo de trabajo y que incluso han recortado metas. ¿Podría ser el caso del campo? Puede ser, puede ser. Bueno, nunca hemos vivido este proceso de alternancia. Es la primera vez que está sucediendo. Entonces, ahorita pueden estar ocurriendo varias cosas y lo que sabemos es que los dos pesos no han llegado y el productor está perdido totalmente en esta temporada. Mira, ahorita apenas empiezan las aguas. Entonces, el frijol pinto tenemos hasta aproximadamente a mediados del mes que entra para sembrar los negros y el pinto tenemos hasta los últimos del mes que entra. Entonces, aún tenemos tiempo de rescatar algo de semilla para eliminar a esos productores porque sí son muchísimos productores los que están sin semilla y están sin insumos. Los créditos que nos otorgan algunas paraestatales o algunos coyotes no son suficientes porque al final de cuentas el productor siembra el libre albedrío, el productor siembra a la buena de Dios. Entonces, si hay agua, Dios nos bendice. El productor no va bien, pero cuando no hay agua y esos créditos lo van a arruinar y van a tener que vender hasta la casa, hasta la misma tierra. ¡Suscríbete al canal!